La música popular del Caribe tiene sus raíces en tres troncos culturales comunes. La vertiente indígena, la española y la africana. Y en la suma de esos elementos rítmicos del Caribe está la raíz de lo que hoy le llaman la salsa. Siento una voz que me dice, agúchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonta si no supiera que uno tiene que estar con la por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, agúchate, que te están tirando. Siento una voz que me dice, agúchate, que te están tirando. Agúchate, que te están tirando. Oye, él no sabe con quién se meten. Él no sabe con quién se metió. Música 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 Muévete compa y que yo te puedo tumbar. Música Música Soy de la cosecha nueva, de esta música divina. Oriundo de Nicaragua, óyeme bien, y con herencia africana. No te metas en el medio, déjame cantar mi amor, por esta tierra boricana. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo, que vengo con fuerza un cojo. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. Música Vete la mano en el bolsillo, saca llave tu bolsillo y te tirado. Oye, ten cuidado. Póngame en coido, en este barrio muchos guapos se han matado. ¿Cómo? Música Calle dura, calle sol. ¿Dónde? Calle dura, calle sol. Oiga señor, si usted quiere su vida, el gritar es mejor o la tienes perdida. Música Vete la mano en el bolsillo, saca llave tu cuchillo y ten cuidado. Oye, ten cuidado. Póngame en coido, en este barrio muchos guapos se han matado. Camina pa'lante, no mire pa'l lado. Oye, camina pa'lante, sigue tu cumpao. Camina pa'lante, no mire pa'l lado. Eh, tú tienes collares, pero no eres pavalao. Camina pa'lante, no mire pa'l lado. Y ten cuidado, ten cuidado. Música Que viva, que viva la música. La música tuya y mía. La música es el arte de expresar con emoción. Los sentimientos sinceros del corazón. Que viva, que viva la música criolla. Para que une a la gente y la pone a gozar. Que viva, viva la música, cabrón. Que viva la música. Viva nuestra música porque es única. Viva la música. Tiene sabor, tiene historia, tiene voz e identidad. Que viva la música. Los llaman salsa y otros, música tropical. Que viva la música. La que te inspira a bailar, que a mí me inspira a cantar. Que viva la música. Oye, pero no me aguanta y la música no se puede acabar. Que viva la música. Si de música se trata en el Caribe y demás. Viva la música. La llevamos en la sangre y nos pone contentos. Siempre vivirá. En la danza la plena que bará con sentimiento. Nuestra música. Música sabrosa, pero que rico me siento. Siempre vivirá. Cuando será mi tapón se mueve el mundo completo. Nuestra música. Yo me siento bien contenta, cantando aquí con ustedes La música de mi tierra Como la que hace el gran combo, la sonora con seis días Que siempre se mantenga viva la música caribeña ¡Viva!